Aquí estoy otra vez, con humildad de siempre Tu amiga es Rosita Flores, y no si bien está llorando Eso es Rosita, como siempre seguiremos adelante Y canta Rosita Hasta tu fuerte llegado, con el corazón que en la mano Para entregarte mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Hasta tu fuerte llegado, con el corazón que en la mano Para entregarte mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Si quieres tomarlo, si no yo me doy Quiero que me digas, si en verdad tú me quieres Ahora sí Así es, flor de rosas, como baila Dale Gregorio Rupa las cuerdas Yo ofrezco mi vida entera, con el corazón que en la mano Sincero es todo mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Yo ofrezco mi vida entera, con el corazón que en la mano Sincero es todo mi vida entera, con el corazón que en la mano Sincero es todo mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Si quieres tomarlo, si no yo me doy Quiero que me digas, si en verdad tú me quieres Si quieres tomarlo, si en verdad tú me quieres Y eso, zapatitos, zapatitos Dale Silvia Y eso parejitas Y eso, zapatitos Hasta el mejor te he llegado, con el corazón que en la mano Para entregarte mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Hasta tu cuarto he llegado, con el corazón que en la mano Para entregarte mi amor, si quieres tomarlo, si no yo me doy Si quieres tomarlo, si no yo me doy Quiero que me digas, si en verdad tú me quieres Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos